Hola, buenas tardes. A esta canción se la quiero dedicar a Sandra Albarrán de Calzada. Espero que les guste. Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tus finales. Vida feliz ahora mientras puedes. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirme despertar. Siente correr la sangre por tus pies. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el récord para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada en la deriva. Del cielo nada te caerá. Trata de estar feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Ya no lo conseguirás. No dejes nada en la deriva. No dejes nada en la deriva. No dejes nada en la della de tus finales. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz te sonreirás. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada en la deriva, del cielo nada te caerá. Trato de ser feliz con lo que tienes, vivir la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Trato de ser feliz con lo que tienes, vivir la vida intensamente, luchando lo conseguirás. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!